Vidal va a la ciudad con el que tiene ciertos conflictos en la primera temporada pues resulta que Casas lo considera un hombre honesto, un hombre de confianza y lo incorpora a la investigación y sobre todo Vidal participa de una manera muy muy activa en todas las labores policiales y es un hombre digamos que es la mano derecha de Casas, se encarga de muchísimas cosas cosa que no habíamos visto en la primera temporada porque en la primera temporada donde se bucea más es la vida de Vidal su miseria digamos dentro de sus problemas con su mujer, sus problemas con su hijo y todas las relaciones que digamos que tiene en el pueblo pero no se le ve ejercer y aquí Vidal ejerce y manda, manda mucho porque Vidal se desarrolla por otro sitio Vidal donde ha alcanzado ahora mismo un desarrollo es en el cumplimiento de sus obligaciones y de su deber como policía lo cual como yo decía el año pasado Vidal ama su profesión este año la desarrolla, entonces él está implicado plenamente en todas las labores policiales que se desarrollan y de una manera es un hombre de confianza de Casas entonces ahí es donde vemos y sobre todo también Vidal interviene como digamos un contrapunto de humor en algunas situaciones que pueden ser situaciones críticas entonces los guionistas digamos que han hecho un poco hincapié en darle ese toque de humor ese toque sardónico, cínico que tenía Vidal y que era uno de sus componentes digamos en la creación de mis personajes siempre hay un ingrediente que digamos que es la fragilidad la fragilidad hace que se decanten en dos direcciones siempre los personajes porque hace que sea odioso pero a la vez gracioso o que sea honesto pero repugnante siempre digamos que se pueden conseguir más colores y en la primera temporada Vidal era un hombre muy frágil un hombre que tenía demasiada dependencia de lo externo y un enamorado digamos también de su profesión y a la vez tenía un grado de honestidad con lo que pensaba y siempre intento añadir digamos ese carácter hacer un carácter doble, crear una ambigüedad porque realmente yo creo que los personajes que yo creo que como las mismas personas siempre tenemos esa ambigüedad no acabamos de ser ni completamente buenos ni completamente malos siempre hay una escala de grises digamos que esa escala de grises es la que yo intento colorear o dibujar en mis personajes eso es bueno eso es bueno